rutina de piernas y glúteos para principiantes empezamos 1 2 3 4 5 cambio de ejercicio 1 2 3 4 5 cambio de pierna 1 2 3 4 5 siguiente ejercicio 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 acompáñame en mi proceso de transformación suscribiéndote a mi canal nena fitness y visítame en mis redes sociales en face e instagram déjame tus comentarios y dale dedito arriba si te ha gustado mi vídeo